En junio de 2014, la Presidenta de la República anunció la creación de 15 centros de formación técnica estatales gratuitos y de alta calidad, uno de los cuales estará en el Maule, proceso que desde el principio fue apoyado por la Universidad de Talca. Estos CFT se crean bajo el alero de las universidades públicas, pero el hecho de ser el proyecto que va en la vanguardia, ser el primer consejo regional que se forma, toda esta región está liderando y eso tiene que ver con los integrantes de la mesa, con el trabajo coordinado que hemos hecho, pero eso tiene mucho que ver con el prestigio y el trabajo que ha desarrollado la Universidad de Talca. Ante su pronta puesta en marcha en la Comuna de Linares, este CFT estatal inicia su nueva etapa a cargo de un Consejo Asesor Regional para la Educación Técnico Profesional. El primer ciclo tuvo que ver más bien con el diseño de lo que iba a ser el proyecto, en el cual la universidad participó activamente junto con la Seremía de Educación y distintos actores públicos y privados de la región del Maule. Ese primer ciclo que se está cerrando y que de alguna manera marca las bases de lo que va a ser el próximo Centro de Formación Técnica Estatal, se inicia ahora con esta mesa que acaba de convocar el señor Intendente de la región. Estar al alero de la Universidad de Talca para estos pasos iniciales es un... A uno le da grados de certeza, de respaldo, de tranquilidad y también el grado de serenidad para poder conversar, debatir, discutir cuáles son los aspectos centrales de este Centro de Formación Técnico Profesional. Además, esta institución superior podrá comenzar una gestión autónoma tras conocerse la designación por parte del gobierno de su rectora. El trabajo de la Universidad de Talca permitió que este sea uno de los primeros Centros de Formación Técnica Estatal que van avanzando con el nombramiento, en este caso mío, como rectora. Y eso es muy relevante porque también nos posiciona como región, que tenemos un equipo humano que está haciendo las cosas bien y que queremos hacer las cosas bien y que queremos fortalecer a nuestros jóvenes desde el punto de vista de la formación técnica profesional. Formación con carreras técnicas en las áreas de Industria Mecánica, Agricultura, Administración y Salud. Desde 2018 y hasta la habilitación de su sede definitiva, el nuevo CFT Estatal funcionará dentro del Campus Linares de la Universidad de Talca. ¡Gracias!